El acueducto arregló un problema, pero dejó otro, dicen los habitantes. Se quejan en un amplio sector de Bogotá. Beatriz. Los habitantes y residentes del sector de la Carrera 11 Este con calle 13 Sur de Bogotá queremos denunciar que en el mes de mayo de 2018 la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá intervino esta calle con el fin de mejorar supuestamente las tuberías del sector abandonando la obra a los dos meses, mes de julio y a esta época, enero de 2019 no ha sido posible que continúen las obras viéndose afectadas personas de la tercera edad, personas en condición de discapacidad y los propietarios de las viviendas que poseen vehículos quienes no han podido ingresar nuevamente sus vehículos a los garajes y cuando los ingresan resultan averiados. Además, una señora de aproximadamente 85 años de edad saliendo de su residencia al tratar de bajar del andén cayó y se fracturó encontrándose hoy día en Yesada. Podemos ver la dificultad de la persona en condición de discapacidad que vive en este sector y lo que tiene que afrontar todos los días para acudir a su trabajo. Paseos de olla y de desorden. Desde Pereira denuncian algunos finqueros que muchas de las personas que van al río lo convierten en un lugar de basura, de basurero. Miren por qué. Les presentamos el río Tun, puente que abastece el agua de los pereiranos. Esta es la basura que nos dejaron muchos irrespetuosos, gente de falta de cultura dentro del bosque. Estamos los propietarios de los predios de este sector. Estamos muy, pero muy enojados con la gente que nos dejó este basurero, con la gente que nos deja esta basura todos los días. Todos los días es el mismo cuento. Por favor, le pedimos a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda que para este sector tan bonito como es la Cuenca Media del río Tun, se prohíba definitivamente los paseos de olla. Se le pide a esta gente tan falta de conciencia ambiental que viene aquí, que son de los barrios Las Brisas, Villa Santana, Galán, Kennedy y todos los barrios aledaños. Que si es en estas condiciones, no vuelvan por acá. No los queremos, no los necesitamos. Necesitamos la gente buena que saque la basura. Muchas gracias. Desde el barrio La Estrellita, en un amplio sector del noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba, Estrato 4, los habitantes tienen un lindo parque, pero también una de las vías con más huecos en toda la capital. Reclaman porque llevan pagando años el impuesto predial. Tienen que alistarse ahora para pagar la nueva valorización, pero nadie los oye ni les arregla la vía. Para pagar impuestos, dicen, se acuerdan de ellos, pero para pavimentar la calle los tienen olvidados. Mi nombre es Bernardo Alcántar, habitante del barrio Estrellita Norte. Estamos en una situación de nuestra calle que está sin pavimentar ya hace más de 20 años, donde se han hecho varios requerimientos ante la alcaldía menor de Usaquén y nunca nos han dado respuesta. Tenemos un parque completo, muy completo. Nos hicieron un arreglo de una cancha sintética de fútbol. El parque está muy completo y es el momento que no... Arreglaron el parque, pero la calle no nos la arreglaron. Está, como se ve ahí, con bastantes huecos, totalmente despavimentada. Hicieron arreglos en el barrio Villa Magdala, con vías que estaban en perfecto estado, pero esa calle que está bastante deplorable no han hecho ningún arreglo. Contamos con un buen parque, un buen vecindario. Le agradecemos a la alcaldía el haber reformado el parque, haber colocado la cancha sintética de fútbol, pero lamentablemente por más de 10 años hemos tratado, en conjunto con todo el vecindario, de solicitar que se nos pavimente esta calle, que es la vía de acceso a nuestros apartamentos, y lamentablemente no ha sido posible, la solicitud no ha sido atendida. ¿Dónde está el alcalde local? Se preguntan todos los habitantes del barrio La Estrellita, en ese punto de Bogotá. Y a propósito, desde el barrio María Paz, esto al suroccidente de Bogotá, sus habitantes denuncian que ya no saben qué más hacer ante la ola de delincuencia que los tiene azotados. Los robos y atracos se presentan a cualquier hora del día o de la noche. Buenos días, qué tristeza que no nos presten atención las autoridades y cuadrantes del barrio María Paz. Mire cómo está nuestra calle recuperada. Qué tristeza que tengamos que soportar todo eso. Mire cómo la gente hace las suyas, como si no existiera una ley para ellos. Tengo entendido que hay comparendos, que hay multas, que hay todo el código de policía, pero aquí, en esta cuadra, nada es válido. Pero nosotros los habitantes del sector tenemos que aguantarnos todo lo malo y lo feo de este sector. Por favor, ayúdenos. Increíble, increíble nuevamente esta inseguridad tan tremenda. Mire cuántos individuos detrás del hombre, y vea cómo lo vuelven, vea. Vea cómo lo vuelven, vea. Y lo roban en un par de minutos. Mire las caritas de los niños, vea. Parece que la Policía Nacional nos ayuda en algo. En minutos estaremos en vivo, del lado de la comunidad, de la gente en el barrio María Paz, de la localidad de Kennedy, donde denuncian permanentemente ser víctimas de los asaltantes. Ya lo ven, ustedes también pueden enviarnos un video desde cualquier rincón de Colombia, porque nosotros somos su canal.